Hola cocinillas, ¿qué tal estás? Me alegro mucho de verte. Bienvenido al canal de Bruni. Hoy tenemos una cocina enorme, una cocina súper chula, con su isla, con su mesa, con su armario especial para vinos. Quédate con nosotros y vamos a verla. Bueno, primero vamos a hablar de la casa, luego hablaremos un poco de la distribución del espacio en esta cocina, hablaremos también de lo que son las encimeras y finalmente hablaremos del electrodoméstico. Entonces, la cocina está situada en una casa nueva, que es una casa individual construida bajo certificación Passive House. Este tipo de casas, si ya estáis suscritos al canal, sabéis de qué va la historia, si no os animo a suscribiros al canal, son unas casas que están construidas para minimizar las pérdidas de energía de la casa, de manera que minimizamos la cantidad de energía que necesitamos para vivir en esta casa. Entonces, uno de los puntos más importantes de pérdida de energía de la casa es el aire que tiramos cuando extraemos el humo de la cocina con la campana extractora. Entonces, vamos a tener en esta cocina una placa extractora, que es una placa extractora que va con filtro de carbón activo y que hablaremos luego en electrodoméstico de ellas. La distribución del mobiliario, pues ya veis que tenemos una zona de aguas. Esta zona es muy simétrica. ¿En qué sentido? En que todos los muebles son muebles de 60. Tenemos cuatro puertas de 60 al lado, una puerta a la izquierda, que es la puerta del frigorífico y una columna a la derecha, que es la columna del horno y micro. En los sistemas GOLA, que son los sistemas sin tirador, donde no es una puerta uniera, hemos hablado muchas veces en el canal, sino que es un carril que está situado en el armazón del mueble, de manera que tú metes la mano y abres la puerta. Entonces, los sistemas GOLA, para hacerlos en vertical, siempre requieren que haya una columna y otra columna al lado de en medio de la GOLA. En este caso, no va a ser así. Vamos a tener una columna con GOLA y costado, que es una GOLA especial que se llama GOLA terminal, y aquí lo mismo. Otra vez, no es que sella el frigorífico, la bola para meter la mano y el costado. Y luego el frigorífico, pues abres y tenemos nuestro frigorífico dentro. Entonces, todo es súper simétrico y en los muebles altos, pues tenemos exactamente lo mismo. No, tenemos dos muebles de 90 con cuatro puertas de 45. Entonces, visualmente, desde la parte frontal, nuestra cocina es súper simétrica. Está hecha en color antrecita y en color madera. La idea original del cliente era haberlo hecho en negro. Pero el negro, aunque es un color muy chulo, pues la verdad es que es un color muy duro y la cocina te va a durar muchos años. Entonces, el color antrecita es lo suficientemente oscuro y queda muy bien y no es tan duro como el negro. A mí me gusta un poquito más porque creo que cansa menos a largo plazo que el negro y no tiene ningún impedimento a que luego tengamos un grifo negro, un frigadero negro o unas lámparas negras o una encimera negra. ¿Qué más tenemos en esta cocina? Tenemos una mesa para comer, esta mesa que veis aquí, una mesa estupenda donde pueden comer cómodamente seis personas y luego tenemos un armario que daba un hueco en el edificio para poder poner un armario y ese armario se ha preparado un armario que es refrigerable. De momento no lo es porque, bueno, mantiene una temperatura de 18 grados bastante bien, sin necesidad de meter elementos que aporten calor o frío a ese armario. Pero está todo preparado para que en el caso de que tú quieras tener un armario aclimatado, a esos 18 graditos, los papeles permanentemente, pues lo puedes tener. Tienes una despensa enorme que la puedes ver y que esté eliminada por dentro y la puedes ver desde dentro de la cocina. Está muy bonita, me gusta. Y por supuesto lo que más me gusta de la mesa de comer de esta cocina y de la cocina en sí, es las vistas que tienes vistas a todo el jardín y a la piscina. Y es que con metros pues puedes hacer una cocina estupenda, una casa estupenda, pero hace falta esos metros para edificar. Bien, vamos a hablar a continuación de las encimeras. Entonces, en las encimeras de esta cocina pues tenemos dos tipos de encimera. La encimera de la isla, que es una encimera de porcelánico. Esta encimera ha salido en multitud de vídeos de este canal, que es el color Raw Dark de Exton. Exton es la marca de porcelanosa de encimeras. Y entonces esta encimera, pues, dicen los de Exton que la vendo porque me gusta y efectivamente me gusta. Es una encimera que da un toque industrial a la cocina, pero que sin embargo es una encimera muy elegante. No es una encimera que de un toque industrial que sea demasiado brutalista y demasiado marcado, sino que es un toque industrial, pues, bueno, muy sutil y que perfectamente podría estar en otro ambiente que no fuera tan industrial. Entonces, una encimera súper chula. Hemos hecho ya varias cocinas. Os dejo aquí un enlace a una bodega donde salió un enlace a una distribución de cocina muy parecida a esta, pero con península, en la misma gama de colores exactamente, que también lleva una campana de Woodman en aquel caso. Y entonces, pues, bueno, esta encimera te permite apoyar cosas calientes encima. Entonces, si estás cocinando, si quieres sacar algo caliente, lo puedes sacar y no pasa absolutamente nada. Luego tenemos la encimera de la zona de aguas. La encimera de la zona de aguas es una encimera laminada. Si eres suscriptor del canal y nos sigues con regularidad, ya sabrás que estas encimeras las podemos hacer en muchos de los acabados que tenemos de puerta. Esto es puerta, esto es encimera. Esto es limpiable con una sábana vieja, con cierta delicadeza. Esto le puedes dar con un estropajo y le puedes dar con jabón. Muchas veces en España, particularmente en España, y por lo menos en mi ciudad, en Zaragoza, tenemos esa idea de que una encimera de laminada es una cosa vulgar, es una cosa con poco estilo. Pues aquí tenéis una casa enorme y tenemos una encimera de porcelánico, pero podríamos haber puesto perfectamente aquí porcelánico y porcelánico, pero al poner una encimera laminada, incrementamos el diseño de la cocina. Es decir, queda mucho más bonito desde mi punto de vista que esto sea en madera igual que lo que serían los muebles altos, aquí hubiéramos puesto una encimera en porcelánico por arriba y por abajo. ¿Que no puedes apoyar cosas calientes? Me más da, ya puedes hacerlo aquí. ¿Que el fregadero tiene que ir por encima? También podría haber ido por debajo o se podría haber puesto el fregadero de otra manera, pero por nuestra parte consideramos el cliente que el fregadero por encima quedaba estupendamente bien. La parte trasera de esta encimera también es encimera, también es fregable. Se podría haber puesto un sencillo panel, pero decidimos poner encimera. Sencillo panel quiere decir, el mismo dibujo, tú no te darías cuenta de la diferencia, pero no sería fregable con nuestro pajo. Entonces, encimera, encimera y luego puerta normal. Y luego tenemos un copete súper chulo, muy minimalista, muy finito, en negro, igual que el grifo, igual que el fregadero. Entonces, este copetín es el que nos permite que el canto de esta encimera, que está aquí abajo, no le afecte la humedad. Está perfectamente protegido, pero no es el típico copete, no voy a decir nada, el copete de toda la vida que ponemos seguimos visto en las casas españolas. Entonces, tenemos un copete muy chulo. Y, por supuesto, los enchufes y los interruptores que están en este frente van en color negro. Bien, en este canal tenemos poco diálogo, hablamos poco entre nosotros. Entonces, me gustaría que dejaseis en comentarios, a ver si os parece, si seguís partidarios de poneros en vuestra cocina encimera porcelánica y encimera laminada. Porque aquí somos mucho de... No, no, la encimera porcelánica. El mueble... Da igual, cualquier cosa me sirve, pero encima que sea porcelánica porque eso ahí hay calidad. Pero esto no, lo tenemos como menospreciado. Entonces, fijaros cómo queda. Te pondrías en tu cocina, si tuvieras una cocina como esta, te pondrías porcelánico, 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 y venga a echar billetes encima de la mesa. O, por contra, te sale más barato y encima, desde mi punto de vista, es más bonito poner una zona de porcelánico que te da esa funcionalidad de poder apoyar cosas calientes. Y una primera que es laminada, que es mucho más bonita, es más barata, pero no tiene esa funcionalidad de poner cosas calientes que parece que es algo imprescindible en la vida, ir apoyando sartenes y ollas encima de las encimeras. He hecho la pregunta de una manera muy, 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 muy parcial. Entonces, ya sabéis cuál es mi opinión, pero me gustaría conocer la vuestra, así que animaros y dejarme comentarios sobre este tema. Vamos a ver finalmente los electrodomésticos. Entonces, de electrodomésticos, pues bueno, la reina de esta cocina, esa placa extractora de Goodman, entonces es una placa extractora que va con filtro de carbono activo y ha salido más veces en el canal, tanto cuando fuimos a ver las instalaciones de Goodman en España como en otras cocinas que hemos hecho. Entonces, ¿qué ventaja tiene una placa down draft? ¿Qué ventaja tiene una placa que extrae hacia abajo en lugar de tener una campana de techo? Pues las ventajas que hemos hablado siempre. Primero, que se traga todo el humo y no pierdes nada de humo en lo que es el espacio de la cocina. Una campana de techo, pues bueno, siempre es más susceptible de que tú pases deprisa alrededor del fuego y te lleves la columna de humo contigo y entonces dispersa más el humo, mancha más. Por otra parte, tiene la gran ventaja de la limpieza, porque al limpiarlo no tienes que subirte en una escala, lo tienes aquí. Desmontas todas las partes y ya está. Y finalmente, te permite libertad para colocar un sistema de extracción sin depender de la altura de techo. Una campana de techo o una campana de techo invertida colgada del techo requiere una altura de techo máximo de 2,40. Eso condiciona el diseño de tu cocina. Entonces, en esta cocina el techo está más alto de 2,40, bastante más. Entonces, puedes poner una placa y un sistema de extracción sin ninguna limitación por la altura de techo, con lo cual te permite tener unas lámparas como estas que tenemos que tienen más trozo de cable. O sea, está más bonito y la cocina en sí misma queda con más volumen y más espaciosa. Aparte de lo que sería la placa de Goodman que tendríamos, teníamos un frigo muy interesante que es un frigo de AEG que lleva cajones de 0 grados. Este frigo me encanta y entonces en este frigorífico, pues además de haber puesto lo que es el frigorífico, pues el mueble, como ya sabéis que el mueble que utilizamos el mueble de alrededor 3, pues bueno, hemos puesto, que es opcional pero muy interesante, una bisagra de refuerzo en la parte de arriba del frigorífico. Entonces, esta bisagra es una bisagra que te garantiza que la puerta, a pesar del herraje que lleva el propio frigorífico, pues bueno, va a ser, va a aguantar mucho mejor y va a ayudar mucho mejor a que esa puerta, con los años, no se incline y no caiga. ¿Y qué más, qué más, qué más? Pues bueno, el fregadero y el grifo, en este caso de una marqueta que se llama Plados y el horno y el micro que damos nosotros también muchas veces en el canal, todo en negro, en este caso de Electrolux, y se dice Electrolux en lugar de AEG, que muchas veces en el canal AEG, precisamente porque la estética de Electrolux es una estética negra y no lleva tan apenas acero inoxidable. Bueno, ¿cómo me gusta esta cocina? Fijaros qué cajones que tiene, que todo es absolutamente estándar. Cuando la cocina es grande, podemos hacerlo todo a nuestro gusto, porque tenemos sitios y la cocina es pequeña, siempre hay que andar haciendo especiales, entonces los muebles que utilizamos, ya sabéis que utilizamos Arredo 3, que es una marca italiana, este año pasado hubo un mes que hicieron 9.000 cocinas en un solo mes, entonces esas cocinas se hacen a robot y en consecuencia para una cocina chiquitita, somos muy poco competitivos porque todo es especial, todo es intrincado, pero para una cocina grande, pues bueno, al final merece la pena porque tienes mucha más calidad, mucho más diseño y un precio que a veces es incluso más bajo que opciones con menos calidad y menos diseño. Entonces chiquitos, pues bueno, me ha encantado esta cocina, me alegro mucho de veros, acordaros de dejaros ese comentario de si os pondrías en cimbra laminada o en cimbra porcelánica y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, hasta la próxima.